Consejo Nacional Electoral falló a favor del candidato Juan Diego Zuluaga. Según esta entidad, el aspirante sí puede ser candidato para la alcaldía de Sonzona. El fallo se dio a conocer por parte de esta entidad nacional el 23 de octubre y fue a favor del candidato Zuluaga. El Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 129.95, determinó que cumplimos todos los requisitos legales para ser candidato a la alcaldía y, en efecto, posteriormente, alcalde del municipio de Sonzón, una vez pasen las elecciones, pues sí las ganamos. Una tranquilidad muy grande, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos muy fuertes y, por supuesto, que ese es un trabajo limpio que hemos venido haciendo durante estos meses. El candidato, además, envió un mensaje de tranquilidad a sus votantes e invitó a no compartir mensajes de fuentes no oficiales. El primer mensaje es de total tranquilidad. Como ustedes saben, han hecho una campaña de desinformación, acusándonos de muchas cosas. No solo el tema de la inscripción de nuestra candidatura, también ataques muy fuertes en redes sociales, atacando la honra nuestra y también del equipo de trabajo. Entonces, un mensaje, primero, inicialmente, de tranquilidad y, por supuesto, de unidad. Vamos muy bien, queda lo último. Les pido a la gente ese tema de mucho apoyo, mucho acompañamiento, que no se ha ganado nada. Esto se gana el día de las elecciones. Y agradecerles todo ese cariño que me han brindado durante estos meses de campaña.